Y ahora si nos vamos al premio Conjunto de Potros. Y ahora si se va por iniciar la prueba. Conjunto de Potros. Tenemos dos conjuntos. Este conjunto, CCC Pacasmayo, CCC Calango y CCC Poker. Y el conjunto de los Cuatro Potros de Criadero, FJ RM Tiro Fijo, FJ Libertador RM Lunarejo y FJ Soberbio. Dos conjuntos competirán por el primer lugar de esta categoría. Somos Peruvian Horse TV Plus. Transmitiendo en vivo y en directo y en exclusiva esta 76ª edición del concurso nacional de caballos Perón de Paso. Concurso que ya gracias al auspicio de Claro, Loterías Torito, Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejor el mundo. CAB, la mejor carne Angus del mundo. GCA, Grupo Consulting Advisor, Tayloid, Apuesta Total, Bodega Murga, Alicorp, CREICOR Capital. La Hacienda Sevilla, Anticuchiría de Chiara, Loterías Torito, Victus, Imna, Uncha, Delapero, Alacena, Campu, Pacífico. A la Municipalidad de Lurín, de Tayes Taurinos. Así como agradecer a todas las empresas, criaderos, que han hecho posible la transmisión de este concurso. Criaderos FM, Criaderos La Maestranza, Monte San Francisco S.A. y Criaderos Don Joaquín. Y gracias, Delapero, por vestirnos a lo largo de todos los eventos secuestres a nivel mundial. Y Anticuchiría de Chiara, que hoy día tendremos la noche del anticucho. Este premio conjunto de potros tiene el gentil auspicio del señor Luis Dapelo Burro. Gracias, señor Luis Dapelo Burro. Gracias. Bueno, ahora sí, se inicia la categoría. Conjunto de potros. Tenemos dos conjuntos, uno de tres ejemplares y uno de cuatro ejemplares. Este es el conjunto de Criaderos F y J. Y me llama premio pisos para potros. FJ Libertador, RM Lunarejo y FJ Soberbio. Agruparse, por favor, en conjunto. Gracias. 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 Cojunto de Potros. Al conjunto de Potros. Igualmente a un representante, Piradero Cuarto Creciente, al centro del campo, por favor?, para recibir el premio respectivo. esta ha sido la antesala para el gran premio pisos para potros segunda llamada premio pisos para potros luz amarilla de casualidad listo gracias felicitaciones los tres ejemplares de Roque Benavides Ganosa queridario cuarto Crecientes se lleva el primer lugar resultados premio conjunto de potros el premio conjunto de potros centoagésimo sexto concurso nacional del caballo peruano de paso segundo lugar para los ejemplares con los números seiscientos ochenta y cinco ERM Lunarejo seiscientos setenta y dos ERM tiro fijo seiscientos sesenta y seis FJ soberbio y seiscientos dieciocho FJ libertador propiedad del señor Fernando Fernando Jardín Pila Fernando Jardín Pila y el primer lugar y premio conjunto y premio conjunto de potros para los ejemplares con los números seiscientos ochenta y cuatro CCC Calango seiscientos setenta y nueve CCC Pacas Mayo y seiscientos cuarenta y nueve CCC Póquer de propiedad del criadero cuarto CCC ahora sí mientras acompañamos la salida de estos tres ejemplares nos vamos ya preparándonos para el premio pisos para potros empiecen ya a compartir que sepan ya que estamos a puertas a segundos ya de iniciar quizá la categoría más interesante del día de hoy donde hemos disfrutado de tremendas pruebas de potros tremendas categorías algunas más disfrutadas que otras pero esta promete también ser una categoría realmente caliente pisos para potros esta es la última categoría